Bien atentos, primera carrera del programa, retirado el 3 y el 4, el 3 y el 4 retirado, 3 y 4 retirado, en sus puestos, se dio la partida en la primera carrera del programa, bastante buena la salida, viene Montenegro por la parte de afuera con Strongwood, en todos a la lucha por el primer lugar, se incorporan, se reban, el caballo sucediendo, por la parte interior anda el caballo Maracón cerca, y trata de ubicarse el caballo Paso del Rey, que está a dos cuerpos de la punta, bien estrechas las posiciones por el primer lugar, Strongwood por la parte de afuera, tiende a liderar ahora la competencia Strongwood, cuando van a la recta opuesta, Maracón por la parte interior, iguala con el caballo sucediendo, estos están en lucha por el primer lugar, en el cuarto Paso del Rey, en el quinto Cereban, quedó Montenegro en el último lugar, en plena recta opuesta por la parte interior, el caballo Maracón, por la parte de afuera el caballo sucediendo, en lucha por el primer lugar, en el tercero Paso del Rey, cuarto Cereban, quinto Strongwood, y continúa Montenegro en el último lugar, padecen uno solo, el ejemplar Maracón por dentro, y sucediendo por la parte de afuera, en el tercero Paso del Rey, que trata de acercarse Cereban, posteriormente está corriendo en el cuarto, también tratará de acercarse, está la lucha por el primer lugar, Maracón se pone solo en punta, Maracón en la delantera, sucediendo está todavía segundo, mientras tanto avanza Paso del Rey por la parte interior, desde el fondo Strongwood pasó al cuarto, y Cereban quedó quinto, y también estará tratando de avanzar desde el fondo, el caballo Montenegro, cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, a tomar la punta Paso del Rey, el caballo Paso del Rey se viene a la punta, Maracón corre en el segundo puesto, Strongwood por la parte exterior, atropella para el tercero, dominándoles la carrera Paso del Rey, Paso del Rey en la delantera, primera carrera del programa, Strongwood por fuera, para el segundo puesto, domina el uno, el caballo Paso del Rey, se aproximan a la meta, Cereban al final, les ganó el uno, Paso del Rey, Cereban segundo, tercero Strongwood, en el cuarto Maracón, luego el caballo Montenegro, y el cinco sucediendo en el último lugar.